Los datos respecto a enfermos, fallecidos y nuevos contagios por la COVID-19 indican que siguen bajando los ingresos en la región, con un total de 181. En Guadalajara sólo hay 18 ingresados, 8 menos respecto al viernes en el hospital universitario. En la UCI permanecen tres personas, una menos que en los datos que les ofrecíamos el viernes. El número de casos confirmados por PCR en Guadalajara hoy es de 1.297, 10 más respecto al pasado viernes. Sigue la buena noticia de que no ha habido defunciones en Guadalajara por cuarto día consecutivo, permaneciendo pues la cifra en 253. Estos datos son datos esperanzadores, aunque nunca hay que bajar la guardia. El total acumulado desde el inicio de la pandemia es de 16.889 casos, detectados a través de PCR. Por provincias, Ciudad Real acumula 6.566, Toledo 3.945, Albacete 3.808, Cuenca 1.273 y Guadalajara 1.297.